Ella es de lo más como Madonna, impresionante, la mejor Ella me controla, ven aquí, ven a mí, todo su cuerpo, dice sí Tierra con mi sufrir, y para ser feliz Juega con la de mar, y yo no aguanto más Ella no perdona, sobre la lona, siempre es el centro Y atendió, muere sus caderas con ritmo legal Es como un chicle que hace pan No para de reír, besa sin tono y son Ella parece feliz, que viene a por mí La muchacha turca, la reina de la tumba La muchacha turca, la reina de la tumba La muchacha turca, la reina de la tumba Cuando la veo bailando, cuando la veo bailando Cuando la veo bailando, el amor La reina de la tumba, la luna, bajo la luna Trisco, trisco, pop-star Es una paloma, trisco, distinción Solamente la busca, provocar Pero desde un hijo, no deja de mirar, desde que igual está el lugar, para nuestro corazón. La muchacha turca, la ruina de la luna, la muchacha turca, no es que es la luna. La muchacha turca, la ruina de la luna, la muchacha turca, no es que es la luna. Cuando la veo bailando, cuando la veo bailando, cuando la veo bailando. Cuando la veo bailando, cuando la veo bailando.